...de Santa Fe por izquierda, la iniciativa la tiene el cuadro cardenal, Millonarios juega al contratar. Se va a levantar el balón, atención, a 10 minutos, viene el centro, pelota el primer palo, ¡acá! ¡Palo! ¡En el travesaño! Temblor 7, Vicky Dávila, Carlos Antonio, Laura, sintieron el temblor, van a salir noticias por todo lado, tiemblan el campeón, muchachos. Anticipa al arquero, aprovecha su estatura, es buen cabeceador, no tiene ningún jugador que lo referencie, toma posición, ataca la pelota, el cabezazo va contra el piso, como dice el libro. Sin embargo, tuvo que apoyarse en Giraldo, Vargas que la pone hacia adelante para Maca, Maca se la permite a Cader, Valencia en el avance, deja pasar al hombre, ha amonestado que Torres quedó condicionadísimo, estrés para él con esa amarilla. Cataño no le pega, sino que la descarga, atención con Guerra, centro al punto penal, ¡Jader, palo y afuera! ¡Pegó en el travesaño también! Y tengo que decirles, hay réplica, muchachos, hay réplica, temblor 6 en la escala de Richter, sintieron el temblor. Y vuelve el juego directo de Millonarios, sobre el costado derecho, después de un pase, de quien viene picando, que es Cataño, el centro para la aparición de Jader. Es la segunda vez que Jader aparece por el medio. Jader nominalmente, posicionalmente arranca por la izquierda. Pero me aseguró hoy que las condiciones de comienzo deben ser las condiciones del final. Tiene mucho de sentido, ¿eh? No, es arrancado. Sí, ya arrancaron, ya arrancaron y arrancaron menos 3. Tiene mucho sentido. A ver que viene Valencia. ¡Palo! ¡No puede ser contra el palo otra vez! ¡Tercer palo de la noche! ¡Bien! Ahora subió, ¿eh? Temblor 7 en la escala de Richter. Otra réplica, sintieron el temblor, Carlos Antonio, Laura, Vicky. Ahora una jugadota, la para en el pecho, se da vuelta y la pone abajo. Un riflazo templado contra la raíz del bajante izquierdo. Es una jugada llena de técnica. Una jugada que aproxima a Valencia otra vez. La tuvo sobre el sector izquierdo. Aquí está. Le levantan la pelota, la para en el pecho. Se da vuelta sin dejarla caer. El balón no toca el piso. Y golpea de zurda abajo. El balón choca contra el césped. Y golpea en el palo. Opción clara de Independiente Santa Fe. El poder está tranquilo con el partido que propone el equipo cardenal. Le dice a Iván Rojas que suba mucho la línea. De igual manera a Zambuesa que juega a la espalda de McAllister Silva. Y un dato aliciente para que ustedes cuente el día de hoy con el profe Carlos Antonio. 12 partidos.